Muy buena gente, yo soy Barchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Just con Cery George, ¿cómo estamos chavales? Muy bien, voy con Beats, ¿eh? Vale, ok, yo voy a ir con Beats Lo que voy a hacer es ir con Stacks, ¿vale? Voy a stackear, ¿os parece? O bueno, tú vas a Trascendence, ¿no, George? Eh, sí, pero bueno... ¿Me puedo hacer Soul Reaver? ¿Me puedo hacer Soul Reaver, eh, yo? Dios, Soul Reaver de primero pinta muy fresco No, no, no de primero, pero es que me lo puedo hacer Pero para fresco... y mire Hombre, ¿por qué estabas ahí, George? ¿Qué detrás del muro? No lo sé, George está con la amparada, tío George está mirando ofertas de gráficas No le pidamos nada, tío Y está el cabrón mirando a ver si sale la nueva oferta ya, ¿sabes? Está ahí en el video game Sí, 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 o sea Hijo puta Perdón, perdón Hemos perdido el push, hemos perdido el push, tío Hostia, vamos a perder el push Bien, le meto todo, le meto control combo Cambio, sigo pegándole Este tío no muere Yo más muerto que él, tío Yo le he pegado todo el combo, más no he podido pegarle Vale, vale, bien Oye, ¿por qué estamos nosotros reventados, tío? Y hemos pegado ese con todo Ya, ya, no sé Encima va con un Guardian Blessing Va con un Guardian Blessing, tío Que ni siquiera lleva el otro, ¿sabes? El de tanque Qué buena, qué buena ¡Oh, me ha gustado! Ha sido bonito, ha sido bonito ese dash, ¿eh? Ese corte de flash con el muro, tío Qué bueno, qué bueno, qué bueno Buen comienzo, gente Buen comienzo, la verdad Me voy a curar, eh Que al final Al final nos matan como siempre Es imposible, ¿eh? Al final va a venir el Sobeca ahora ya Y... Es que ¿por qué su Buckling está tan bien de vida y de todo? Porque solo le hemos pegado a un tío Solo le hemos pegado a un tío como locos, tío Nos han partido la cara igual Sí, sí, sí Me da miedito, ¿eh? También te digo que la gente de TryHard no lo siguiente, ¿eh? Me he quedado en la hostia, ¿no? Sí, sí, sí ¿Ale ha fallado? Freeze No quito suficiente aún Hay que esperar, simplemente, ¿eh? Hay que esperar O sea, no hago daño directamente La verdad es que Merlin tiene muy poco daño en early, ¿eh, tío? Voy a vaquear A ver si podemos conseguir... A ver si conseguimos defender el... Hay que comprar anti-healing, ¿eh? Sí, es verdad que un varón Yo me lo puedo pillar, tranquilamente Yo puedo ir a... Bueno, es que no sé si hacer stacks, tío ¿Tú qué vas a hacer, George? A ver, tenía pensado stacks Vale, yo hago botas anti-healing y stacks Vale, así tú habrás sacado los stacks para entonces Exacto A ver, llegamos al red... Bueno, no No creo, ¿no? Lo timeo al menos Sí, me he pillado el Guardians para... Porque he visto que el otro día que es difícil cargarlo con el Mir, el Warrior Lo he timeo, lo he timeo Y me he pillado el Guardian para tener... ¿El Guardian sí está muy buen balance ahora o qué, tío? Sí Porque ese tío no va a así tanquea al cabrón Bueno, yo también he tanqueado Como me han tenido que pegar, que flipa Sí, pero bueno Pero... Tú le estabas pegando más al tío ese, ¿sabes? En realidad, no sé, ha sido raro Supongo que tendrá más burda más que nosotros y ya está, ¿no? Al fin y al cabo Además que la cura del... Del pavo ese... Mira, tío, si es que no me ha rentado pegarle, mira No, no, es que... O sea, la cura al otro Oye, ¿le podemos pegar a este? Cambio aquí... ¿Te pego con fuego? ¿Estoy quemándolos ahí? Yo tengo bits, tengo bits por eso, ¿eh? Vale, vete y ya está A ver, cuidado que no te... ¿Ded ya bien? Así no gasto el bits, buen muro Empiro, empiro ¿Estáis bien? No Han subido al 5 ellos, tío, ahora Ay, no entiendo lo que pegan, tío, Merly O sea, no tiene maldito sentido, de verdad ¿Estás bien ahí? Sí, perfecto Ulti del Sobek Bueno, a ver cómo limpiamos esto Yo tiro kills y ya está Nada, Medusa mete mucha presión Y Barron también Tiene mucho early, tiene mucho early Vamos a hacer esto Yo es que necesito un poco de tiempo Pero Merlin luego es buenísimo, es buenísimo O sea Ya tenemos mi combo igualmente con la ulti también Eso está bien Yo es que estoy muy low de mana y vida Hasta el dash, ¿eh? Hasta el dash ¿Un muro? Yo creo que muera, ¿no? Le tiro la ulti, ¿eh? ¿Buena? ¡Qué buena, joder! Vaya combo, coño Bien castigado La ulti me viene entera en early, tío No, no, no O sea, ha castigado bien Es que el tío se ha flipado metiéndole un pull a un minion Pero que está pasando O sea, ¿por qué pulle a un minion? Hostia, que no me he ido Ha sido muy raro ¿Me compro anti-healing ya directo, tío? Pestilense Pues nuevo y enemal, la verdad Si quieres O sea, si haces pestilense no es malo Si haces attack no es malo O sea, cualquier cosa es buena La Medusa me revienta Pero me hago el pestilense, creo, directo En la reinforce, en la reinforce están súper bien para tanquear early Sí Píllate, warchi Hostia, me he grabado ¿La gaza? Yo me he pegado, yo me he pegado, raro Píllate, stack, warchi, si quieres, da igual, tío No, no, haz tu trascendente Yo voy a hacer anti-healing también Vale, esto le hago a la... Ah, estoy muerto, tío Por no tirar bits antes ¿Vas a pegar? Vale, pues me hago... Me hago... Stacks en tómpes Coño, ¿pasa aquí? No ¿Estás muerto? Sí Pushea y ya está Apulea al sobe que ese tío No esperaba que me reventaran Pero se ha tirado ofensiva la Medusa y me ha matado Vamos, me ha partido la cara Yo creo que están jugando demasiado cagones, eh Como siempre Están en el red Yo... A ver, tienen mucho early, pero... No sé Creo que podemos pegar a él Bueno, a ver, estamos pegando todo lo que podemos O sea, es que... La bagline está... El barón sí que lleva el lotus y es tanquísimo, pero bueno Está arrollado No sé Es que Medusa tiene dash Mira el ulti, George Mira el ulti, George Al ulti Está muerto Tampoco creo que estemos jugando cagón Sino simplemente que no tenemos daño aún Yo es que no quito vida, directamente Yo no tengo daño aún Les pego y no quito O sea, aún no quito suficientemente Simplemente Vamos a arrollar esto ¿Tú qué vas a hacerte entonces al final, George? Me puedo hacer tracen, pero... ¿Está quedamos los dos o qué? Pues sí, a ver, tampoco importa Lo que pasa es que Hearthseeker quizá puedes hacerte también Y tener mucho early, Hearthseeker poca broma Me hago, es que yo haría un poquito de early Porque si no, si esperamos... Esto sale ya, Hearthseer ¿Estás bien? Sí, sí En el blue, ¿eh? Dale, dale, dale Tranquilamente Pírate, cuidado, ¿eh? ¿Te piras? ¿Hay FR? Eh, no ¿No? Te estoy tirando bien A bit si ya está, no pasa nada Pues lleve la base Vale, me queda muy... Ya me llega para los stacks Vale, cuidado, George Me guardo la ulti ahora Porque... Porque si no... A ver... Me va a pulear el varón Sí, sí, guarda, guarda El varón tiene Glotus Crown solo Le podemos partir la cara tranquilamente Si le entramos a él, en realidad Vale, ya lo llevo... Pasa que tiene Medi este, tío, ¿eh? Cuidado con el baiteo del Medi Sí, antes lo ha tirado... ¿Estoy stackeando yo aquí, gente? Yo creo que está bien que le pegamos al... Sabe que está fallando casi todos los plugs, ¿sabes? Sí, pero ahora ya va Mazan Que tiene el Tevez Se ha hecho un Tevez de primero, tío, la verdad Es que es molesto Y lo tiene bastante stackeado Yo tengo Warche y tengo la ulti, ¿eh? Si quiero Pues si la cargas a full Vale, la cargo Ah, está jugando defensivo ¿Aquí quiero que me ve? Yo creo que no te ve Pero simplemente está jugando defensivo Bueno, vamos a jugar un poco más tranquilo Nosotros y ya está Si tengo que stackear, o sea que tampoco importa Vale, está aquí en Medi, ¿eh? Este tío Vale, se ha tirado, ¿eh? ¿R? Sí ¿Varón? Dale Dale No me lo creo ¿No muere? No Incredible Está en Lowe's, ¿eh? Sí, sí, el varón ese no... Cuidado para buscar la cura, ¿eh? Por el lado He fallado, fallado, troleado Estoy bien, ¿eh? Estoy muerto, tío ¡Que he fallado, tío! ¡He fallado el 1! La Medusa nos ha reventado la puta No, yo fallé al 1 contra el varón Y me ha dado el 2 encima Y se ha curado así una mierda Mi play ¿Tiene un varón por el lado? Sí Está sin ulti, sin ulti varón, ¿eh? Nada, está para mí La torre está down Cago en todo Igual no pueden tanquear demasiado No, no, está para mí, está Eeeeh... Joder, ese no muere, no muere ¿La torre? ¿O sí? Sí, pero... Sí, sí, sí Ha tirado media ¿Ha tirado media por eso? Ha tirado media ¡Ah, qué mal, tío! Fallado yo, fallado yo Si me he cargado el varón Uno de vida, tío Sí, a uno de vida encima Y luego... Está que anda aquí viendo Miradlo a ver si está ¿Están? Están dándole ¡Oh, tío! Pero qué... Bueno, nada, tío Es la típica partida que no sale nada O sea, ¿no le he cancelado? Por medio... Por medio segundo, tío Qué asco Va, no pasa nada Seguimos taqueando y hasta Yo tendré buen daño para los carries después Que es lo importante también Me pilla anti-healing ya también, yo también Ok Un brawler o algo Sí, brawler está bien Tengo la ulti en 8 Van a ir al fire, creo, ¿eh? Se han visto zona... No han guardeado aquí Vale, el sobe que en medio Voy a ir yendo por la izquierda No, están aquí, están aquí Están en el medio Vale Está el sobe que aquí, ¿eh? Uff, nunca va a quedar, ¿eh? Sí, va a quedar Tengo bits, ¿eh? Ok A ver Yo no tengo bits, ¿eh? Ahí puedo meter un murito ahí de puta madre Sí, sí Sigo taqueando, por eso Está ahí ir a... Se ve ahí Aún no están haciéndolo, no están haciéndolo No están haciéndolo Vale, vale, vale Ahora se han metido más Pero han guardeado Está dando la red, está dando a alguien, ¿eh? Medusa... Ya está, cancelan, cancelan Mentira Está dándole Medusa ahora un poco también Pero nada, no La cancela, creo yo Pucheo o algo No, no La cancelan, ¿eh? ¿Estáis bien? Sí, pero he tenido que gastar el dash Esta puede morir, ¿eh? Está muerta, está muerta, de hecho Ok, buena Vale Me ha gastado ya la ulti, lo harón Podemos parar aquí Vale, este ulti también, el sobe Le damos ahora, ¿eh? Sí, sí Búscalo, búscalo Sí, sí, dale al sobe, dale al sobe Yo no tengo nada aún En breve tengo skills Ok, buena Bueno, vale Hacemos el medio Vamos al medio, sí, sí Full medio, full medio Yo voy a stackear ¿Robáis eso? Sí Ok, bien Cuidado, a ver que no te metan muy en combo Vamos a tirar esto, gente Vale, vamos para atrás No sé si tiramos esto, ¿eh? No, no, creo que no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos y ya está Nos hemos llevado kills Y estamos por encima ahora un poco Sí, está bien, está muy bien Yo compro anti-healing ya encima, ¿eh? Acabar anti-healing aquí era súper importante Y lo tengo ya Van al fire, ¿eh? Van al fire, ¿eh? Sí Sí, sí, pero llegamos, llegamos No sé si llegamos mucho, ¿eh? Yo puedo ir a investigar un poquito, si queréis Eche un vistazo, pero con cuidado Claro, que no te pique el sobe Bueno, no sé Están aquí, ¿eh? Le están dando Vale, vale Nada, él lo tiene que cancelar Sí, 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 despego aquí A intentar asegurar Nada, nada Hay que pegarles a ellos, ¿eh? A ellos Vale, yo me tengo que ir, ¿eh? Tío, no sé, me ha salido mi puta kill Creo que me va a matar No, no, no Lo ha cancelado, ¿eh? ¿Tengo ulti? No Yo he muerto, ¿eh? He muerto No tengo kills, tío Hasta dentro de 50 años, más o menos Ferre, ¿va mi ulti para allá? Malo es que se va a poner delante el otro Oh, no se ha puesto, no se ha puesto ¿Estás bien, Ferre? No creo Nada, porque le va a meter la cura al otro ahora Sí La curita del varón, tío Ay, qué poco ha faltado para que saliera bien eso, tío Nada, yo no podía hacer nada He entrado, me han metido el combo, tío Encima no se me ha tirado el bits Tío, he tirado bits Y luego me he metido el ulti de varón Y no me ha metido el bits Y luego me ha chupado el varón Y me ha muerto, tío Eso es súper absurdo Sí, sí, sí Yo llego, yo llego, llego, ¿eh? ¿Hare buena? No, pero... Me he comido el... Lo defendes 100, ¿eh? Lo defendes 100, ha hecho Vale, yo me tengo que ir Ya está, ya está Ha ganado tiempo Yo me tengo que ir, ¿eh? Mierda, no tengo que ir Vale, creo que no lo tiran No, no tiran Vamos a meter un murito hoy Vamos a seguirle Vamos el fire, incluso Que asco tiene de eso Ya, ya, vámonos, vámonos ¿Seguro no? Está ahí solo, ¿eh? Tengo ulti en 30, por eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Que muera? Ponte en medio, ponte en medio ¿Que muera al menos? Bueno, está bien, está bien Me sirve, me sirve, me sirve Me voy Está esto para hacer aquí Tengo que pillar cooldown, tío Tengo demasiado cooldown, ¿eh? No puedo tirar combos bien, tío Necesito el con los pendants Cuidado, ¿eh? Viene Medusa Vamos Vete, vete Yo me largo ¿Te ve irás tú, Ferrer? Sí, los bolsotos Yo estoy muerto Vamos a ayudarte aquí un poquito con daño Seguro que no puedes irte Vete, vete, sigue corriendo Buen muro, buen muro, buen muro Sigue corriendo Le he metido el low, he metido el low Está bien Necesito a corner cooldown, tío Tengo demasiado cooldown en las skills No hago nada O sea, le meto un combo una vez y ya ¿Sabes? No es suficiente No es suficiente, ¿vale? Hacerse otra vez el... El fire Tendría que haber ido con nosotros antes, la verdad Para hacer mucho más poke Con este bicho Necesito poder Vamos, alfa, es que solo están dos, ¿eh? Ok Yo tengo la ulti ready, pero estoy a mitad de vida Está aquí el tío este, ¿eh? ¿Le meto la ulti? ¿Pues muro? Creo que le meto la ulti, ya, el Shovec Mira, 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 está muerto Está muerto, está muerto, nice ¿Seguimos con este? ¿Cómo ahora freeze? Oh, qué pena Seguimos un poco con Medusa, ¿eh? ¿Le meto el dos en breve? Mierda Ahí va Buenísima ¿Le muere el tío? No muere, tío, el pavo, en serio Otra vez a una vida, tío Tienes el balón en el lateral Yo es que tengo demasiado cooldown en las skills, tío Viene este, ¿eh? Viene este Tí, 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 tí He equiado bien, pero Se la han jugado, son muchos ellos, ¿no? En verdad, tío Se la han jugado un montón Nada, es que el balón tiene Te va, Edward Cuidado Muy bien Hago un daño más que decente, ya Quieren ir que lo alfire Voy a ir para allá Está dándole alfire, la otra A ver si se la ha hecho Está dándole la Medusa, ¿eh? Está dándole la Medusa Ves a mirar Yo voy de camino y tengo blink Si le das, estará super low Medusa, ¿eh? No, no le están dando No, pues lo han cancelado, ¿eh? Pero le estaba dando 100% porque lo veía Vale, sale en el medio ¿Tendrá guard? Entonces le estaba dando el sobex solo No sé, random Yo tengo blink ¿Te he cortado? Vale, ha gastado bit ya, eh, Gise Muere el T.S., ¿no? Por un segundo, tío Estamos bien, estamos bien Yo llego ya ¿Vamos a poder tirar a la torre o qué? Si no te matan y de coño O sea, que da igual Un muro Un muro, se están metiendo La verdad, más bonito Me pongo Le seguimos Sí Está muerto Tengo muro ahora, ¿eh? Ahí, que tengo la última Ahí, se la voy a tirar Vale, bueno Ok Ahora están solo dos, pero están sin el tanque Sí, sí La torre Pero la torre que me parte al final ¿Está bien? Ya le he tirado la torre, pero No va a pillar a nadie, creo, ¿no? Está fallado, ¿eh? Está fallado, ¿eh? Bueno Sí, yo he tirado la torre Pero no había minions Le he pegado tres básicos He necesitado para la torre Tres básicos, tío No dos ni uno, ¿sabes? Tres Sin minions no podía O sea, ha tardado en caer la vida directamente Pero bueno, salvo ahí el game Con esa kill de Medusa La verdad Yo creo que no tiran ni el pen Quizá van a hacerse el file directo Pero es un poco Sí, sí, sí No, estamos bien, estamos bien Yo me siento ya en una posición cómoda Estoy reventando bastante Eh, no sé Tengo full cooldown No me da juego Ves a mirar, pero no parece que le estén dando Siquiera sí, sí le están dando ¿Ves, ves, ves? ¿Tienes más seguro que ellos? Qué pena, tío Se han tardado la vida, ¿eh? Qué mala suerte Bueno Menos mal Me estaba ganada de tirar el blink Y la habría liado Está bien, está bien No te mataban, ¿eh? Barón y Sobek no te matan ellos dos ¿Le hacemos un engage, tío? Yo tengo blink A ver, podemos esperar un poquito Y meter alguno de estrangillo, creo ¿El red está? Voy a mirar, a ver Sí que está, ¿eh? Le voy dando Dale, dale Voy a pillarlo yo, si puedo Merci Vale, cuidado Limpiamos muy bien con mis skills O sea que minions no hay nunca Yo estoy full stack ya Vale, mira que acá te meto, ¿eh? ¿Vamos a jugarlo lento o me tiro blink? Yo tengo blink Esa al día la matamos directa, yo creo Voy a tirar blink a Medusa Si está cerca Ok Yo tengo blink Voy, ¿eh? Voy, voy Voy a saco Vale, tengo que tirar a Aegis aquí He tirado bien bits Pero cuidado con Medusa No sabemos dónde está, ¿eh? Lo malo Muerta, muerta Vale, buena, buena, buena Buenísima Vale Yo me voy a base Voy a base Vale, vale Estoy demasiado low No quiero pelear esto aún Tú aguantas, ¿no? Tú aguantas un montón Aguantas un montón Y aguantas Estamos bien Nada, tranqui, tranqui Ha gastado toda la skill Ya voy pa' ti, voy pa' ti, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Por aquí Buena Buen muro Ah, de lujo, ¿eh? ¿Lo matas? Creo que sí Ha muerto Qué buena Hemos murido ahora ¿Ha fallado el dash? No está la mierda este Nada, perfecto Buen muro Jodidlo Tremendo Estás jugando un Ymir de puta madre, Fer Ya ves, tío Estás con unos muros Muy frescos, tío Vamos a hacer el fire nosotros Fire, fire, fire Hacemos gratis Vale Voy a pillar esto Let's go Vaya frescura Ah, no, si está hecho Puta mierda No, no, si está hecho Bueno, se nos ha podido el ansio, tío Vale, vale No pensaba ahí que estaba hecho Vale, me voy a hacer Es tarde, pero me voy a hacer La Stone of Binding Para que hagáis más daño Eh, vale Voy a hacerme King Size Porque tiene muchísima vida, tío Nunca es tarde para un Binding, tú Nunca es tarde para un Binding Y me voy a hacer un Boid Stone Para que hagas más daño todavía Tío, no estoy paqueando Con la leche Estoy reventando, eh Estoy reventando Tengo que sobrevivir y ya está Lo que pasa es que no tengo ni Bits ni Aegis, eh Eso es peligroso También te digo Creo que el Barón no tiene nada tampoco Creo que puede morir instantáneo De un Bling Freeze o un Freeze, eh Sí Le esperamos por aquí Espera que venga el Ward No, están aquí en el medio, eh Están todos ¿Tú qué tienes? Eh, George, ¿tienes algo? Tienen Ward aquí Uy, rebotillos Vale, tiran para atrás Yo creo que le voy a acachar el aire Vamos a esperar a que Warchi tenga Tiro la ulti, Warchi Un oro matado de milagro, tío ¿Ha tirado algo? No, creo que no Yo diría que no Va a salir el Red Y el Fire Hacemos Red El Fire Es la clave, eh Dale el Fire al Warchi Que está destruido Yo tengo el Blink en 8 Vamos a esperar a tener activos Este está en la mierdísima, tío No se cura, eh Le tiro Blink ahora Lo tengo en 3, eh Yo lo tengo en 4, eh Tírale ulti, aunque sea, tío Vale, ¿la cargo? Sí, porque cuidado con el sobe Cargadita Está muerto Vale, cuidado No sabemos dónde está el sobe, ¿qué? Me voy, eh Me voy, me voy Vale, vale, vale He hecho mucho daño a Medusa Es mucho daño Está muy low Vale, buena Vale, vale Tira eso No pasa nada Ok, nice No puedo tanquear más, eh Yo lo mato, yo lo mato ¿Y ti? ¿Te tanqueando? La verdad es que el Merlin ya ha dicho Hasta ha jugado muy bien el Ymir, tío Y el Merlin es puro ley, tío En Erlin no podíamos pelear Creo que estábamos demasiado flipados Por eso hemos muerto mucho, eh O sea, fíjate que luego Cómo estaba reventándolos a todos Dunkate yo, tío O sea, demasiado zono Y demasiado poke Pero en Erlin Es que no hacía daño Directamente era como O sea, todo lo que le hemos pegado al principio Al sobe Con un combo de CC de la hostia No sé qué y tal Y el pavo ahí tranquilamente Era como No sé, no va a morir nunca Creo que ha sido De nuestras mejores partidas Honestamente Ha estado muy bien Ha estado muy bien O sea, tú has jugado un Ymir de puta madre La Nid con las ultis también perfectas O sea, vaya ultis En realidad bien clavas, tío Y ahí se han flipado mucho al final, ¿no? Estaban como solos ahí En plan sin bits ni nada, tío No sé, un poco precipitado Sí, no sé Yo tenía Blink Josh ha tirado muy buenas ultis Y tus muros Que han sido muy buenos, la verdad Solo hemos tenido que pegar a gente en muros Han sido muy buenos muros, la verdad GG GG Bien jugado, bien jugado Pues poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos A la próxima Just Hasta luego Hasta luego Chao